Nos encontramos acá en el Salón Auditorio del Hospital León Becerra. Vamos a conversar con la nueva jefe distrital, la doctora Viviana Pérez, quien nos va a contar cómo está su trabajo acá en este momento. Hola, muy buenos días a todo el pueblo de Milagro. Soy la doctora Viviana Pérez, actual directora distrital de Salud 09 de 17. Bueno, el trabajo aquí ya se está comenzando a hacer. Llevo 13 días en lo que es mi gestión. Bueno, nosotros tenemos como línea base es el fortalecimiento de la salud con la comunidad. Tenemos como línea base nuestros equipos EIs, que son los equipos de atención integrales de salud, los cuales sin la comunidad no somos nadie. ¿Eso qué significa? Que aparte de los equipos EIs estamos fortaleciendo los comités locales de salud, porque bien sabemos que la comunidad es que conoce. La comunidad conoce dónde están los enfermos, la comunidad conoce dónde están los determinantes de la salud y por ende hay un entrelace entre lo que es médico y lo que es los comités locales de salud. Estamos tratando de cambiar esta medicina en nuestro nuevo modelo de atención de salud, que es la medicina biológica, que antes pensábamos que mejor médico era el que tenía más pacientes, pero no, ahora cambiamos. Lo mejor médico es aquel que da prevención y mientras menos pacientes enfermos tienes, estás dando mejor salud a tu comunidad. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Por medio de los comités locales de salud, por medio de dar charlas de capacitación, hacer mingas de limpieza y todas esas actividades que ya se están realizando. Doctora, hay un proyecto que se quedó todavía paralizado, la creación del subcentro en el sector 22 de noviembre. ¿Qué tiene usted de conocimiento en esto? ¿Seguirá con el mismo planteamiento? Sí, mire, nosotros tenemos una planificación territorial. La planificación territorial consiste en que ya el CEMPLADES nos da, según ya hacen los estudios de disocrona, de población, de determinantes sociales y determinantes de salud, donde van a ser construidos las unidades de salud. Y en efecto, 22 de noviembre va, fecha no lo sé, pero ya está en la planificación. Estamos buscando terreno, como yo, usted sabe, recién me voy, me estoy instalando, estaba hablando con la alcaldesa a ver si engranamos esta comunicación y encontramos los terrenos. Una vez encontrados los terrenos, se manda, el trámite es mandar a Quito, Quito viene a hacer una comisión interventora de ver si el terreno está aceptable o no, lo validan y de ahí el resto ya, pero la gestión es de aquí y eso es lo que estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias. Ahí están las expresiones de la doctora Viviana Pérez. Vamos a conversar con la gerente del hospital. Bueno, mujeres al mando de la casa hospitalaria, mi querida gerente, es un gusto poderla tener acá. Y bueno, cuéntenos cómo va esta actividad, el trabajo ahora con la nueva médico acá. No, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos están ofreciendo. Realmente lo que ha pasado con el apoyo de Viviana es una sinergia. Estamos uniendo fuerzas, tanto primer nivel como segundo nivel y de esta manera ofrecer con calidad y calidez humana los servicios de salud. En todo caso, usted siempre al frente, trabajando de lo que más... Por supuesto, por supuesto, atendiendo siempre a cabalidad. De hecho, nos vamos a apoyar mucho con ustedes como medios de comunicación, para retroalimentar y mejorar, pero siempre para el bien de la comunidad, para todos nuestros ciudadanos. Si habla supuestamente de la llegada de un niño, de un fenómeno, ¿eso también para ustedes los ha puesto a pensar mucho? Por supuesto, pero ya estamos en los correctivos. Ya tenemos todas las medidas de prevención, con una planificación que ya la hemos tenido para que no nos coja de sorpresas. Ya tenemos las medidas correctivas en el caso de la llegada del fenómeno del niño. Muchas gracias. Gracias. Son las expresiones de la gerenta también del Hospital León Becerra, que el día de hoy también nos ha atendido acá en este conversatorio que han tenido y la entrega de los kits, como ustedes pudieron ver hace rato. Bien, con esta información nos vamos a estudio, compañeros, y más información.